Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están el día de hoy? Claudia de casa. ¿Cómo estás? Pues bien, 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 bien. Tengo que estar bien, Lupis. Oigan, y tenemos una invitada que ya la habíamos tenido aquí alguna vez. Norma Cris, gracias por estar aquí. Es actriz y sabe, le gusta el espectáculo y le gusta la platicada. ¿Cómo estás, Norma? Hola, Lupita. Hola, Claudia. Muy bien. Muy contenta de que me hayas invitado de nuevo. Contentísima de que ahora esté Claudia. Y nada, porque el público no lo pidió, pero yo insistí aquí, estoy otra vez. Eso está bueno, eso me da muchísimo gusto. Oye, pues mira, malas noticias. Para empezar, digo, vamos a mencionar que murió el señor Jaime Camil, un mecenas, muchas muestras de cariño y afecto por parte de los famosos. López Obriga lo anunciaba el día de ayer en Twitter, que estaba mal o muy grave en el hospital. Murió por una septicemia Jaime Camil, papá. Papá de Jaime Camil, que fue de los hijos mayores, hijo de su primer matrimonio. También es papá adoptivo de Isabel a Camil y de otros hijos de su esposa con la que vivía actualmente. Y bueno, pues una pérdida triste y pero bueno, murió. Pues sí, oye, lo que no entendí, septicemia de por sí ya, pues ya, ¿no? Ya te está anunciándolo el final y las posibilidades que hay de alguien que sufra de septicemia, pues ya, valió gorro, salvo en algunos casos de milagro, pero me me llamó la atención que que Joaquín López Obriga hubiera dicho una septicemia catastrófica. Yo dije, pues sí, es catastrófica, o sea, ya, ¿no? Y también lo que decías, Lupis, Norma, ¿cómo se volcó el medio artístico? Ahí nada más faltó, ojo, yo sé que no usa redes, pero algo debió haber hecho Luis Miguel. Claro. Porque, si mal lo recuerdas, uno de los problemas que tuvo Jaime Camil hijo, y por el cual no se lleva con Luis Miguel, es por algún préstamo que le hizo el señor Jaime Camil Garza, a Luis Mí, y que, pues, no sé en qué quedó, no sé, no voy a andar encubrando qué pasó, pero mínimo, o sea, Luis Miguel tiene que hacer algo porque fue como su papá también, ¿eh? O sea, se portó como su papá. Claro. Claro, claro, le echó la manita y con los impuestos. Sí, que yo creo que habrá que ver qué sucede realmente porque se dicen muchas cosas. Primero, se decía que una deficiencia renal, que estaba él en Acapulco, lo traen a un hospital de Santa Fe, y es donde, donde muere. Ahora, también sabemos que, sin importar cuánto tengas o no tengas, viene el problema de las herencias, ¿están de acuerdo? A mí me queda claro que Jaime Camil es un caballero, alguna vez trabajé con él, él estaba en locación con su hija y su esposa, entonces, grababa dos escenitas, iba a darle la metida al columpio a la niña divina, una familia divina, ¿no? Pero bueno, finalmente hay mucho dinero de por medio, ¿no? Sí, sí, sí. Es cierto. Yo espero que le haya quedado después de lo que le prestó a Luis Miguel, pero seguramente sí le quedó algo. No, seguramente le quedó, seguramente le quedó y muchísimo dinero, mucho, mucho yo creo que le debe haber quedado, y también una muy mala noticia, y hay que darle un pésame a Anita Alvarado, que yo quiero mucho, que es una buena amiga, y que no ha tenido, la verdad es que no ha tenido un gran año, ¿eh? Primero tuvo esta parálisis, luego le detectaron este tumor, y ahora muere su mamá el día de ayer, pues muy triste y un abrazo enorme, porque además una mujer, yo creo que es de las personas más trabajadoras que conozco, no para todo el día. Sí, la verdad es que yo debo suponer que la mamá de Anita no era muy mayor, no sé, pero siempre es, no, sí, te juro por Dios que ya cuando vi esa nota de Anita, yo dije ¿qué más, carajo? Porque todo lo que le ha venido pasando en este año a Anita ha sido de lo más fuerte en su vida, porque deja tú el COVID, a muchas que se ha dado COVID, y se quedan en su casa, y luego ya nada más dicen que ya se aliviaron y se vuelven a presentar en sus lugares de trabajo. Anita estuvo en el hospital, pero anteriormente ya había tenido un problema bastante, bastante grave de salud, y ahora con lo de su mamá, que por cierto, vi la foto, qué bonita mamá, ¿eh? Qué bárbara, guapísima. Pues Anita es una mujer muy bonita, Anita es una mujer. Por eso le dicen a Anita la más bonita. Así le dice Maxine. Bonita, trabajadora, pero bueno, así las cosas, y pues un abrazo, un abrazo para ella muy, muy fuerte, ¿no? Oigan, y como no todas fueron malas noticias, hay dos cosas muy buenas que pasaron el fin de semana, por supuesto. Los gloriosos Pumas remontaron un marcador adverso, estoy hablando como de... Los gloriosos Pumas remontaron un marcador adverso de cuatro goles por cero que los llevaba ganando el Cruz Azul, ya todo el mundo daba por muertos a los Pumas, y ayer, y dijeron, no, hombre, pues tienen que meter cuatro goles, de la misma manera que Cruz Azul metió cuatro goles, los Pumas metieron cuatro goles, y pasaron a la final, eso queda claro que el mundo todavía tiene una esperanza. Pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa, Lupita, vamos a ver qué pasa, porque la verdad es que con el Cruz Azul estamos desde el 97, ¿no? Y que no ha recibido una corona, y entonces es complicado porque cuando más cerca se encuentra, pues resulta que no, entonces todos los aficionados al fútbol, pues ayer estaban con esa esperanza, y pues no. No, la verdad es que no, los aficionados al fútbol ya saben perfecto que es inútil irle al Cruz Azul. Nos van a llover, Lupita, nos van a llover. Por Dios, por Dios, neta, ya es como ya, ya, es como el Frustra Azul, por eso le dicen el Frustra Azul. Pero entonces puedes pensar, puedes pensar que todos los, todos los seguidores del Cruz Azul son de verdad de hueso colorado, o sea, que no hayan en tantos años obtenido un título, o sea, quiere decir que de verdad lo aman, ¿estás de acuerdo? No, pero lo adoran. Es más, es un amor tóxico. Exacto. Tienen una gran resistencia a la frustración y les gusta que los maltraten, la verdad. Nos van a llover los comentarios, Lupita, horrible, Clau, nos van a... Oye, pero bueno, y otra muy, muy buena noticia fue la de Checo Pérez, a ver, cuéntanos, cuéntanos, Norma. Ay, pues mira, para serte sincera, no soy tan aficionada a las carreras, no, mi bolsillo no me da, ¿sabes? Para, ya sabes, el boletito cuando venía la Fórmula 1, pero la verdad es que es, es un gusto enorme ver que un hombre mexicano, ¿no? Que llore arriba del podio del primer lugar. Eso no pasaba hace 50 años, y además él participó en 190 grandes premios hasta obtener ahora el primer lugar. Además, evidentemente, me queda claro que las medidas de seguridad son mucho mayores que hace años, ¿no? Pero, sin embargo, ¿no? Dices, es jugarte la vida un poquito, ¿no? Cada, cada vuelta, cada vez, es una cosa impresionante. Entonces, de verdad, véanlo, está por supuesto en todas las redes sociales y el hombre sentado, hay una, antes de que empezaran a grabar, él está sentado en el podio, está llorando, y solo tú no sabes cuánto le ha costado, porque a pesar de que nosotros pudiéramos pensar, claro, pues tiene patrocinadores, marcas, y es el checo, pues no, es un hombre, es un hombre que le ha costado estar donde está, y qué padre, ¿no? ¿Cómo ven? Bueno, sí, es un deporte, a ver, yo tampoco soy muy aficionada, pero las noticias, hace poco un francés, creo que era francés, acaba de tener un accidente que milagrosamente salió bien, y estaba en el hospital, y demás, con algunas ciertas quemaduras, pero claro que es un deporte extremo, y felicidades al checo, y qué orgullo, y qué bonito eso, esa escena donde llora cuando está escuchando el himno, qué bonita, y todo el cubrebocas empapado, seguramente, pero bueno. Sí. Qué lata, yo estoy hasta la madre, estoy hasta la madre de la pandemia, ya no la aguanto más. No, sí, ya te escuché, ya te leí, yo no puedo. Yo dije, para cómo es Lupis, la neta, y yo se los puedo decir, Lupis es pata de perro, pero pata de perro, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, para que Lupis haya llegado a este punto, apenas, apenas unos días, que se atreva a decir que está hasta la madre de la pandemia. Ay, señores, un milagro de paciencia, de tolerancia. Ya no puedo más. Oye, a propósito de tolerancia, los que no están muy contentos y no están muy tolerantes, es, en Inglaterra resulta que el ministro de Cultura, Oliver Rowan, se llama, dice, a ver, le dijo a Netflix, a ver, tú esta serie de The Crown, la serie, las temporadas uno, dos y tres, todo muy bonito, y ay, qué linda, y todo el mundo, ay, qué lindo, mira, la reina, y la princesa, y ay, qué bonita familia, y pues que viene la cuatro, y entonces, pues que ponen ahí que la familia real inglesa le trató muy mal, fueron fríos, crueles, traidores, con Lady Dee, y Lady Dee, pues que casi ni tenía rastre, y lo sigue teniendo, pues entonces está haciendo, claro, y entonces dice el ministro, pues yo creo que Netflix debería ponerle a la serie una advertencia que diga que es ficción, y que no todo lo que está ahí es verdad, como tú decías, Claudia, como lo hicieron en la serie de Luis Miguel, ¿no? Y entonces los de Netflix dijeron, pues no, fíjate que no le vamos a poner ninguna advertencia, porque está basada en hechos reales, y entonces ahí está la discusión, porque dicen que ellos están faltando a la verdad. Sí faltan un poco a la verdad, porque por ejemplo, ponen en la temporada cuatro, una Camila Parker muy, con unas boobies enormes, cuando en la vida real no tenían nada, entonces ahí sí ya, por ahí podemos darnos cuenta que faltan a la verdad. Y pues bueno. Están matizando, con esas cosas matizando, porque, bueno, la Camila ahora ya es esposa de Carlos, ¿no? Ya debe de tener un cierto respetillo y todo el rollo. Y le tienen que ir limpiando la pincha imagen a la bruja maldita esta, que no he dejado de odiarla. Punto. Tienes toda la razón, Claudia, porque finalmente, ahorita ya sabemos que es pareja de Carlos, me queda claro, pero fue su amante estando casado con Diana. O sea, fue su amante todo el tiempo, mientras duró su matrimonio y antes. Está bien padre esta historia de que ellos se conocieron antes, que conociera a Diana y etcétera, pero entonces no aceptas casarse, ¿no? Entonces creo que es un poquito limpiar la imagen y también siento que se curan en salud, de decir, para que después cuando la gente vea la serie diga, no, 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 acuérdense que es ficción. Pero creo que no se va a poder hacer nada por ahí, porque finalmente las series tienen mil maneras de protegerse con nombres, con fechas. Entonces, difícilmente veo que hace tener mi salvación. Oye, yo he dado todo lo que nos enteramos en su momento, en boca de Diana, que, a ver, punto número uno, fue engañada, fue utilizada como pieza para esa bonita imagen de los reyes y las reinas y los príncipes valientes y los príncipes cabrones que se vuelven en sapos como Carlos, porque Carlos la utilizó. Mira, eso que dices, de que, ay, si ellos se enamoraron, Camila y él, y el pobrecito, pues se tuvo que casar con otra porque Camila no era la adecuada, ¿no? Pero nunca la soltó, nunca la dejó. Nos enteramos de cosas tan asquerosas, pero tan, tan de venas, joder, de, de esa conversación que tuvo Carlos con Camila, de, de, oye, de cosas íntimas que yo no las voy a repetir, porque guácala, puchila, guácala, pero, pero se decían unas cosas íntimas muy, muy y eso no sale, eso no sale en la serie, francamente, lo que sí debería advertir la serie es que la cuarta temporada es lenta y aburrida, eso sí debían advertirlo. No, tampoco creo que lo hagan. Sí, también lo veo muy lejano. Oye, y pero bueno, y como aquí todos los reyes, como, pues todos los reyes, ningún rey se salva, porque bueno, Noruega van a hacer una serie de los reyes noruegos, ¿eh? Parece que no los conocemos tanto, pero ya hablaremos de esa serie, pero resulta que en España Mediaset, la compañía asociada en dos partes distintas, va a hacer series sobre el rey Juan Carlos. Y agárrate del calcetín, porque ahí sí va a hablar, imagínate todo lo que van a decir el rey, que ahora. También por ahí van a ver mugre, pero mugre a todo lo que da, y no nada más de las cuestiones económicas y malversaciones del rey, sino también cosas de cama, que eso está interesante, cosas de cama. Ahora está, está, está rudo el asunto, porque finalmente, me queda claro, ¿no? Juan Carlos, aparte, ¿no? Es el rey emérito, se supone que al darle este título es porque él es intachable, ¿no? Ahora sí, se va, él huye, porque finalmente se va a Abu Dhabi, huye, y aún así se le sigue manteniendo. Y aún así, Hacienda dice, pues está ya, a ver cuándo regresa. Él, justo hoy sale una noticia, donde dice que él le propone a Hacienda un acuerdo. O sea, imagínate, yo le digo eso a Hacienda, o sea, me meten a la cárcel, pero bueno. Sí, claro, que él propone, ah, pero solamente sobre las tarjetas de crédito, no sobre propiedades y otras cosas. Aparte, está poniendo esta condición. Es bien difícil lo que sucede porque, aunque nosotros pensáramos que es sencillo, el 50.8% de la población en España quiere la monarquía, vive la monarquía como su origen, como sus raíces. Eso es lo que lo hace complicado, porque recordemos que también el rey Juan Carlos fue muy apoyado porque él defendió la democracia y eso ayudó a que España esté de una manera impresionante. Sin embargo, el rey Juan Carlos también estaba de cacería con su amante Corina, no sé, su supuesta, quiero decir, amante Corina, mientras España estaba en crisis, ¿no? Entonces, es complicado lo que viene para él, ¿no? Sí, ese rey Juan Carlos de veras. Yo digo que va a estar muy divertido. Claro, van a estar buenas las series, pero además dicen que no se lleva nada con la reina Leticia, que ya ves que está un carácter bien suavecito, aquella que jaloneó a la niña para que no saludara a la abuela, tan linda, de carácter tan dulce. Pues que pareciera que nadie se lleva bien con ella, nadie, o sea, todo el mundo, o sea, pasa, lo que tiene de bella lo tiene justamente de que nadie quiere como acercarse y está, este estire y afloje con la reina en público, ¿no? Como buena suegra y nuera, como debe ser. ¿Te acuerdas cuando salieron esas fotos? Qué bárbaro, y pobre reina Sofía. Yo lo que sí no entiendo, y ojalá nos enteráramos de que también tuvo sus detallitos la reina Sofía, me daría mucho gusto por ella. Ay, a mí me daría mucho gusto, pero no creo. Ay, no, no me digan eso, no me decepcionen, tiene que ser, por favor. Sí, mira, a mí me pasó cuando yo supe lo de Diana con Dodi Alfayet, yo era la más feliz, quizás. Déjate con el Dodi, antes cuando ya habían dado con el caballerango, y eso pues qué bueno, por lo menos. Ay, esa que es historia. Sus escapaditas, ¿no? Ojalá la reina Sofía tenga su detallito, ahí no sé, un este, ayudante de cama, o cosas como les disten ahí en los palacios. Claro, como en la Edad Media, que justamente, ¿no? Que lamentablemente se ocupaban los esclavos, pero el esclavo no nada más era, ¿por qué te ayudaba a ponerte el corset? Te ayudaba en muchas otras cosas, entonces, ¿podría hacer? Podría hacer. Ni princesa ni esclava. Ahí nació la... Que ficcionen con Sofía. ¿Cómo? Que ficcionen con la reina. Ahí salió la canción de ni princesa ni esclava. Oigan, y a propósito de las reinas, me eché la serie de la reina del Tex-Mex. Ay, entonces, ¿cómo pudiste? No. Sí, ¿cómo la hiciste? Pues fíjate que no es nada mala la serie, es bastante buena, bastante ágil, te la echas en un día, va de corridito. Tiene, en realidad, tiene mucho que ver con la familia en general, no nada más es Selena, pero no la habrían podido hacer nada más ella. Es desde el papá, como es la formación de los hijos. Claro, o sea, sí te puedo decir que es The Perfect Family. Es la familia perfecta, prácticamente. Claro, claro. ¿No? Y entonces, pues, es todo muy bonito. Y la serie se queda en que hay una mujer que llama y dice, yo quiero llevar, yo quiero llevarla, porque la oí en español. Ni modo, no la pude oír en inglés porque estaba yo haciendo otras cosas. Entonces, la oí toda en inglés y la traducción, era muy bonita la traducción, porque yo quiero llevar las redes, yo quiero llevar los clubes de fans de Selena gratis. ¿Pero cómo que quiere usted gratis? Sí, gratis porque yo la quiero mucho. Y ahí es cuando tenemos que entender que gratis ni las puñaladas, porque entonces ya vimos lo que pasó. Y entonces, pero ahí se queda la serie, no, ni siquiera, o sea, apenas entra en escena esta, ay, ya las estoy spoilerando. Bueno, ay, bueno, todos no conocen la historia de Selena. Claro, claro. Pero bueno, apenas entra en escena Yolanda Saldívar y se queda en Continuará, o sea, vamos a tener una segunda temporada. Ay, fíjate nada más. No, bueno. Qué bueno que no llegue hasta ahí. No. Está en Netflix, véanla, está entretenida. Pasa algo muy interesante con esta serie. No, no, DVD, perdón. ¿Voy, voy? No, sí, claro, continúa. Pasa algo muy interesante. Yo vi la primera, yo creo que todos, la película hace 23 años con J-Lo, ¿no? Me parece que era muy rescatable la película, era muy parecida físicamente, trabajó muchísimo sobre el personaje J-Lo, y de verdad creía que estaba sucediendo esto. En esta ocasión no vi la serie, sin embargo, sí vi del detrás de cámaras, el cómo se llevó a cabo todo esto. La actriz que se llama Cristina hace rato, que ella empezó en Nickelodeon, y después ella screwing up, ella screwing up, por eso quisieron llamarla, y después de hecho estuvo en Walking Dead. Sin embargo, a mí me parece que físicamente no se parece tanto. La veo como preocupada, siento que a lo mejor, siento que les falló un poquito también en los peinados. El fleco que trae Salina, la verdadera, es un poquito ligeramente más largo, o sea, detallitos que haces que te brincan y que dices, no, me parece que no está tan bien. Ahora, el hecho de que sea la única serie de la versión, ¿cómo se dice? Autorizada de los Quintanilla, sobre todo de Abraham, ¿no? Pues evidentemente es una historia súper rosa. Claro. Si tú la vas a sacar en Netflix, es porque, y quiere Netflix, que la vean, es porque tienes que darles algo más, y no hay más. Yo, por ejemplo, vi igual la del secreto de Selena, donde sale con Maya Zapata, y que sucede un poco lo mismo, Maya Zapata está un poco preocupada porque le ponen un trasero que ella no tiene, lamentablemente se veía preocupada, se veía preocupada por este acento pocho, ¿sabes? Igual, entonces resulta un poco lo mismo, y a lo mejor lo rescatable del secreto de Selena fue la villana, que fue Yolanda Saldívar, que la verdad es que esta niña subió de peso quince o veinte kilos, o algo así, lo hizo maravilloso. Pero en esta ocasión, no sé, yo creo que es pan con lo mismo, y no solo eso, es pan sin nada. No, a ver, mira, vas a averiguar, de la misma manera que en The Crown, los personajes no se parecen, porque, o sea, si bien imitan, haz de cuenta, a la Lady Di, a la pobre Lady Di, la interpreta esta actriz muy bonita, que no me acuerdo cómo se llama, y Lady Di siempre está así, lo cual, en vez de pensar que era una postura típica de Lady Di, me hace pensar que tenía un defecto en el cuello, porque no es posible que una mujer, todo lo que hace Lady Di está así, o sea, o sea, de veras, todo está así, y te, bueno, eso es como, yo creo que lo que hace Netflix, Selena, como, oye, hasta el príncipe Carlos, en la The Crown es guapo, de nombre chingado, en qué mundo. En qué chingado momento, ¿no? Ya te digo que Camila tiene boobies, o sea, en qué modo, o sea, de qué modo, no hay modo. Pero, ¿sabes qué, Lupita? A mí me parece que en Selena, justo en ella, sí tenía que ser importante el parecido físico, porque ella contaba con un carisma arrollador. Claro, pero el problema es que por eso era Selena, y el carisma de Selena no lo va a tener nadie. Pero sí me gustó, por ejemplo, J-Lo lo hizo bien, a mí me gustó el trasero, vamos a pensar que era como dos milímetros más cortito que el de Selena, porque de veras que Selena tenía un cabús del tamaño del mundo, ¿no? Y es el primer millón que se gana J-Lo, que lo ha hecho muy bien, porque ahorita es incontable los millones que lleva la señora encima. No, güey. No, creo que a partir de ahí fue un despunte para J-Lo impresionante, y lo que decían de las series, de que las familias que son las que autorizan estas historias tan inocuas, tan bonitas, ¿verdad? Vuelvo a lo mismo con los Rivera y con Mariposa de Barrio. Por supuesto. Se pintan cristianos buenos, bondadosos, tienen el amor en la boca, lo derraman, el Dios Padre se levantan con él, pero qué bárbaros, todos infieles, todos se meten unos problemas del tamaño del mundo, porque esa es la realidad. Ahí ya no me gusta ese tipo de series. Neta. Ahora, aquí hay algo súper importante, justo con los Rivera y los Quintanilla, esta parte. Son dos hijas que siguen manteniendo a sus familias, a pesar de haber muerto, ¿no? Porque sale todo. Bueno, pero es que eso, eso, Norma, eso lo va a seguir, a ver, eso sigue haciéndolo Elvis Presley, eso lo sigue haciendo José José, y eso hay muchísimo, bueno, José Alfredo Jiménez, ¿qué me dices? O sea, hay muchos, a ver, conseguir un personaje que sea verdaderamente igual, idéntico, es muy complicado, porque por algo era ese personaje. Pero José Alfredo Jiménez no, porque los hijos obviamente viven de lo que él logró como compositor, y está bien, pero que yo sepa, el hijo no se anda colgando del pata todo el poco día, como los Rivera y como los Quintanilla. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que estoy de acuerdo que los hijos de José Alfredo son bastante respetuosos y prudentes y ya, yo me refería nada más a la, a lo que sigue produciendo el personaje que ya no está. Pero yo me refería a algo mucho más extenso, es decir, a la marca, ¿no? Porque José José, pues no hemos visto el muñequito de José José, ni ya sabes, ¿no? Y sin embargo, con los Rivera y los Quintanilla, sigue existiendo los vestidos, el maquillaje, el tequila. Oye, ¿cómo se, oye, Norma, qué buena idea, ¿cómo sería el muñequito de José José? No sé qué decir, porque lo vendería junto a un Six. Lo vendería con la mano, pero no sé. Yo tal vez, o sea, ¿te lo vendería junto a un Six? Sí. ¿Alguna tienda de conveniencia? Depende con quién acuerdes la marca, porque va a ser muy diferente a que te acuerdes con una cerveza, ¿no? Que con un buen tequila, entonces creo que todo depende. ¿Sabes cómo sería muy buena la promoción? Porque llamándose José José, podrían promover el dos por uno en la happy hour. Permanente. Sí, sí. Oye, ya me despertaste la curiosidad del muñequito de José José. ¿Cómo sería? Y que hay de madres que sería así como, como me lo enseñaba Anel en las fotos. Y fíjate, y entonces llegó aquí, y entonces una noche llegó borracho y vomitado, y entonces me cayó aquí en el mueble, y se quedó sentado ahí en el mueble, y me enseñaba la foto, y me enseñaba la foto Anel. Pero ahora te lo va a decir con el muñequito, ¿ves? Carísimo de París, además de seguro, porque obviamente todos quieren, todos quieren promocionar, entonces con el muñequito no vas. Les acabamos de dar una gran idea. Una gran idea. Exactamente. Y gratis, la verdad, y gratis. Ojalá nos compartan parte del éxito del muñequito de José José. Oigan, y a propósito, bueno, no, esto no tiene nada que ver a propósito, pero les quiero mencionar que también vi una serie que se llama Alien Worlds, Worlds de Mundo. Y entonces son mundos extraños. Bueno, tiene que ver con la naturaleza, y está muy bonita. Son diferentes capítulos de cómo funciona y cómo opera la naturaleza, el universo, las estrellas. Pero véanla, está padre. No les voy a platicar más porque no es una historia. En realidad es un programa que hay que ver con una serie de documentales muy bonito. Pero, ah, bueno, por ejemplo, habla de la posibilidad de que existiera vida en otros planetas, la cantidad de planetas que existe, la cantidad de estrellas, en fin. Hay que recomendársela a Patti Navidad, entonces. Ah, ángale, bueno. Sí, perfecta recomendación para Patti Navidad. Oye, Patti Navidad, yo sí ya quiero que nos vuelvan robots. Ya me urge, yo ya lo puse en Twitter varias veces. Necesito dormir bien, y yo nomás sueño con que ya que ya sea yo robot, me digan, ya desconectala. Y ya pueda yo dormir ocho horas seguidas. Ay, Lupis. Oye, ocho horas seguidas para mí sería la gloria. Y ya que digan, mira, ya durmé ocho horas, despiértala. Eso estaría padrísimo que nos controlaran así, ¿no? Es que ha sido un poco difícil esto del sueño. Yo, la verdad es que desde que empezó la pandemia, lo hice muy consciente y dije, yo tengo que dormir. O sea, mi sueño es sagrado. Tengo que dormir seis a ocho horas. Tengo que hacerlo. Porque al principio, la mayoría, ¿no? Yo creo que empezó a dormirse a las doce de la noche, te levantas a las nueve, porque la rutina cambió. Pero esto va a tardar, Clau, Lupi. O sea, esto va a tardar mucho. Entonces, tenemos que adaptarnos. Me parece, a lo mejor es demasiado ser positiva, pero creo que hay que aprovechar esto, que difícilmente lo podríamos hacer en otro momento. El estar en tu casa, el disfrutar, el dormir, el desayunar, el no llevarte tu desayuno frío, que era en mi caso, ¿no? A veces salía todo el día y todo frío ahí en la lonchera. O sea, a veces se me iba la vida en la calle en trasladarme de uno a otro. Norma, ¿sí te recuerdo lo primero que dije al empezar este programa? ¿Qué? Estoy hasta la madre de la pandemia. ¡No! Es que, mira, en la pandemia aprendimos... ¡Ay, qué padre! Porque tengo tiempo... ¿Sabes cuántas veces he reacomodado mis cajones? Y ya, ya. ¡Carajo! Ya no tengo cajones. Ya no hay cajones. Ya todo lo que se nos ocurría de positivo en esta pandemia, de arreglan los cajones, aprendimos a cocinar muchos que no cocinábamos. Sí. En fin, veinte mil cosas. Pero yo sigo disfrutando. Yo sigo disfrutando, entonces tengo un problema. Entonces el problema soy yo. Ustedes no pueden estar equivocadas si yo bien. Lamento decirte que sí. Lamento decirte, Norma, que sí tienes un serio problema. Sí, ya vi, ya vi. Pero en fin, no pasa nada. Te queremos igual. Te queremos igual. Sí, no pasa nada. Ok. Oye, Norma, no te vamos a desconectar. Tú sigue hablando, tan tranquila diciendo tus opiniones. Ok, ok. Me gusta. Oye, fíjate que resulta que, ¿se acuerdan la semana pasada que comentamos, bueno, comentamos acerca de que Julio César Chávez había balconeado, bueno, no ha balconeado, había platicado y había compartido, que Rafael Amaya se había rehabilitado en su clínica. Y entonces Rafael Amaya dio una entrevista a People en Español para decir que efectivamente reconocer su adicción, platicar toda esta historia que tiene de adicciones, desde cuándo empezó, cómo se sintió, que reconoció que era un infierno, que se sintió el Señor de los Cielos. Lo que pasa, claro, lo que hemos dicho aquí, el personaje se lo acabó comiendo. Pero finalmente él lo reconoció y eso está muy bien de su parte, creo, ¿no? Pues es parte de la recuperación lupis. Es parte del signo, el síntoma de saber que van por buen camino. Porque a él, tengo entendido también de todo lo que he leído de él, que le buscaron 20 maneras, la gente que lo quería, 20 maneras para rehabilitarlo y no daban con eso, ¿eh? Hasta que, pues creo que lo llevaron engañado, pero él ya estaba más convencido que nada. Y es cuando empiezan, yo creo, la recuperación. Cuando aceptas todo lo que él dijo, incluso el decir que se apropió del personaje, que el personaje más bien se apropió de él, y que obviamente, pues el personaje, imagínate una, creo que lo mencionó como la parte más oscura de su vida, ¿no? La parte más oscura de su vida. Ahora también hay, esta situación es mucho más amplia de lo que parece. Porque finalmente, dices, da una entrevista a People, eso ya está perfectamente armado. Me queda claro que está bien, porque él necesita dinero en este momento, ¿no? ¿Cuánto dinero no habrá perdido? Porque finalmente ha ganado mucho, pero ha gastado mucho. Ahora, el hecho que se hiciera público, no sé si tendría que haber sido tan rápido, porque entonces me suena a vamos a limpiar la imagen de este hombre, porque nos urge regresarlo a las pantallas, ¿no? Cuando él dice que el personaje se adueña de Rafael, Amaya, creo que no precisamente sucede eso. Tu salud mental, tu salud emocional debe estar al 100 para que esto no te suceda. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el hombre tiene carencias bien serias emocionales para que le haya pasado algo así. Entonces, bueno, ya sucede, está saliendo adelante, todo perfecto. Pero entonces, ¿qué va a pasar cuando él vuelva otra vez a donde hay de todo? ¿A qué me refiero? Cuando tú ya estás grabando, y sobre todo como protagonista, tienes todo de todo en el momento en el que tú lo quieras. Muchas veces los protagonistas se alejan de los demás, de los que somos de reparto, de soporte, porque sienten que nosotros les platicamos, les hablamos, les sonreímos por interés. Entonces, ellos mismos son herméticos. Si hay locación, a lo mejor se quedan en su camper, pueden estar ahí 8, 10 horas absolutamente solos. O sea, si es necesario que él, si es así, que él realmente ya salió adelante, es absolutamente necesario que se le dé un seguimiento. Porque esto no es gripa. O sea, no es tomarte una pastilla y a lo que sigue. Esto es algo de hace mucho tiempo. Esto es algo serio. Rafael Amaya ha tenido una carrera, ¿no? Pero ha sido una carrera flat. Es decir, ha tenido personajes, muchos personajes, ¿no? Como yo, su servidora, chiquitos, poquitos, ¿no? A Juan Jorge y todos los moles, hasta que le llega este personaje, este gran personaje, y hace que desborde todo esto que trae adentro. Entonces, creo que lo importante aquí es sí darle seguimiento. Que justo le platicaba a Lupita Clau, que vi la película de Nace una estrella de Lady Gaga, que no se las va a platicar para que la vean, pero justamente pasa esto. Cuando el éxito te rebasa y ya no sabes hacia dónde ir. Entonces, si realmente esta gente, porque él le llama a un compadre, aparentemente a su compadre, un músico, y le dice que lo rescate, que quiere salir adelante, pero el que no quiere, el que de verdad no quiere, es bien difícil. Ojalá que la gente que está cerca de él, que lo ama, lo apoye y sobre todo le dé seguimiento. Claro. Primero, deshacerse de esa gente tóxica, que también cuando eres un gran, o eres un artista o un famoso, muy famoso, este, se te pegan como lapas. Y de alguna manera tú las aceptas por las propias patologías que también tienes. Porque, fíjate, eso es lo que decías de, de que se la, que no se la deben de creer porque deben de ser sanos. Yo creo que un chingo de artistas están bien pinches locos. Porque ahí tenemos a Kate del Castillo. Sí. Que fue lo que se creyó Kate del Castillo al grado de meterse en el problema con el Chapo, escribirle al Chapo. Sí. La reina del sur. Y se la creyó completita, completita. Así es. Hay muchos que sí se tragan. He visto muchas historias de artistas que sí se quedan con el personaje. Pues, Wicho Domínguez. Y de verdad es increíble. No los ves salir. Sí. No los ves salir. Pero en el caso de Wicho Domínguez, Lupita, ahí realmente no tiene opción. Es un poco como Chabel. O sea, no tienes opción. ¿Por qué? Porque con Wicho Domínguez es lo que ha hecho, es lo que ha sido su vida. No ha habido más, desafortunadamente. Entonces, dice, si no me agarro de esto, ¿de dónde, no? Claro, claro. Pues, bueno. Cepillín. No, no es cierto. Ay, no. No quería mencionar a Cepillín. Ay, no. Oye, Lupis. Cepillín en esta ocasión, no. Nomás quería mencionar a Cepillín porque ya extrañaba que no teníamos nada que decir de él. Pero bueno. A Cepillín ya, ahora sí está poseído, pero por el personaje de Odio al Mundo. Y yo no entiendo dónde quedó el payaso. Te lo juro. O sea, ya todo es negativo, todo es horrible. Ya Cepillín, no sé qué pasó con él. Muy bueno eso de dónde quedó el payaso. Sí. Meta. Yo desde que lo vi en televisión, me estoy preguntando. ¿Dónde quedó el payaso? Porque yo, la verdad, nunca le he visto. Mis hijos lo veían. Sí. Y para mí era un gran sacrificio estar ahí escuchando a Cepillín. ¿Cómo dice Lupín? Sí, la verdad. Qué bueno que no pasamos por alto nuestra sección semanal de Cepillín. Aunque no teníamos nada que decir de él. De hecho, le voy a meter una cortillina donde diga la sección de Cepillín. La hora de Cepillín. Oye, y fíjate que ahorita que me estoy acordando, porque no lo tenía aquí anotado, me estoy acordando que en el periódico Reforma salió este fin de semana, no sé, no recuerdo si el sábado o ayer, no me acuerdo. En la primera plana de espectáculo salía lo que algunos famosos opinaban de la pandemia y decían que la odiaban y demás. Pero me llamó mucho la atención. No la tengo aquí. A ver si la consigo y la ponemos. La declaración de Francisco Céspedes que decía, este chingue, si le mentaba a la madre la pandemia y decía, aunque la pandemia es una falacia, te odio. ¿Cómo? O sea, o sea, niega la existencia del COVID y la pandemia, pero la odia. No, no entendí. A ver si la consigo. Si no la pongo ahorita, el jueves se las tengo, por supuesto. Pero bueno. Ya le han dado sus churros. Es probable. Yo también vi, no sé si la misma entrevista, pero acababa hablando de que el chino, ¿se acuerdan el de las ligas aquel chino? El de Copela Socuello, que era su vecino. No, no, Sandy llegó. Sandy llegó. Pancho, tienes cosas más importantes que decir. Sandy llegó, pero él no era el de las ligas, el de las ligas era Bejarano. Él nomás era, él nomás era, Sandy llegó, era el que tenía fajos de billetes en una alberca, en los clósetes, en los baños, en los cajones, en todos lados de su casa. El de Copela Socuello, ese, ¿no? Exacto. Pues dice tanto que era su vecino. O sea, fue su gran noticia. Y yo, ah. Y nunca le pueden hablar. Oye, y entonces resulta, que, ¿quién creen que volvió a hablar? No, no lo van a creer. Esto sí, no lo van a creer. Van a decir, ¿cómo es posible? Es que son tantos, Lutis, que me pones en un predicamento. ¿Se te viene? Van a decir, van a decir, oye, pero si hace mucho que ellos no hablan, hace mucho que no dan escándalo, pero ahí te va, believe it or not, Giovanni Medina. Ah, qué raro. Y Nímel Conde. Qué raro. Fíjate. Es la continuación, a ver, Lutis. Ya habíamos quedado que aquí vamos a tener la telenovela de Giovanni y de Nímel hasta que llegue a su desenlace, ¿ok? La siguiente que fue, ya no se trataba del niño Emanuel. Bueno, se trataba de la violencia física que había recibido Nímel por parte de Giovanni. Yo me imagino que por parte de Giovanni, porque Giovanni fue el que estuvo en el juzgado, no fue otro, fue Giovanni. Pues, ¿dónde ves que yo veo, enventaneando, sale el Inel y un speech como de dos horas, cabrón, y hable y hable y hable, quejándose, 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 que no se quede el género. Donde no cabe la señora, punto, no cabe. Esa es la realidad, no cabe. Y al final, te mueres de la risa, porque entonces, de una manera así, yo creo que ahora sí ya puede ser ese tipo de, ¿cómo te diré?, de defensas, de el vientre de la madre que dio un hijo. Y entonces, al último, como no había ganado porque la fiscalía no presentó pruebas contundentes y hasta este momento, pues, tienen desestimado el entablar de un juicio o un proceso a Giovanni, pues no le quedó otra más. A Minel, a la Barbie de Minel, a la Barbie de Minel, así, ¿verdad?, que hablar de su vientre y que entonces, que no le podían quitar al hijo que había salido de su vientre. Arreglón seguido, Giovanni sale cagado de la mesa, cagado, con sus fans, que ya ven que lo siguen, gritando, sí, pudimos, sí, se puede, sí, bla, bla, bla. Y entonces Giovanni explica que Minel lo único que presentó fueron las fotografías añejas, porque no son recientes, de supuestamente haber sido golpeada en un programa, las presenta, pero no hay más allá de eso. Y Minel se queja de que tienes que llegar, sí, sí, yo lo entiendo, porque hemos visto muchos casos últimamente en donde casi te tienen que matar para que las autoridades te hagan caso. Estoy completamente de acuerdo. ¿Por qué cambió la acusación de Steffi con lo de este, ¿cómo se llama? El chico este que está... Eleazar. Eleazar Gómez. Perdón, es que ya Eleazar no hemos hablado mucho de él, entonces me va el nombre. De Eleazar. ¿Por qué? Porque lo cambiaron a violencia intrafamiliar, no a lo que originalmente querían los abogados de Steffi. Punto. Minel va a enseñar unas fotografías añejísimas porque yo les voy a proponer que vean dentro de esas fotografías que ya he estado investigando yo de los cambios físicos de Minel Conde que se ha hecho en la cara, de los golpes que ella saca en esas imágenes y van a ver el tiempo que llevan esas fotografías y tú llegas y entonces quieres que un juez te pele con unas fotografías que entregaste que realmente el juicio que yo hago de Minel es este. La pudo haber, madre A, pero Minel se quedó ahí. Minel y Giovanni han estado jugando a que yo guardo mis documentos, mis fotos y mis pruebas y yo a ver a qué horas te chingo. Y yo creo que a la gente no puede creer o no puede dar credibilidad a ese tipo de cosas de jueguitos entre pareja cuando lo único que están haciendo es guardar pruebas para ver a qué horas te chingo. Pero igual y como somos tan tóxicos vamos a llegar al final de final de nuestros días viejitos contentos, felices y guardando en un archivo la asquerosidad de relación que tuvimos. Esa es mi opinión. Entonces, cagado de la barra y San Giovanni que lo está manejando bien, no estoy con él, estoy con la inteligencia, con la, estoy con el sentido común, señores, con la lógica y Giovanni le lleva ganada la carrera a Ninel. Ninel está siendo una y otra pendejada como lo he venido diciendo. Punto. Esa es la telenovela que vi el viernes de estos dos personajes. Por supuesto, o sea, yo quiero comentar al respecto que la estrategia de los abogados de Ninel fue la peor porque le dijeron mira, vamos a hacer lo siguiente, vinculamos a proceso a Giovanni y entonces no hay juez que le autorice la guardia custodia ni patria por estar del niño. O sea, se quisieron ir por ese lado porque evidentemente así habría sucedido. Cuando tú ya estás en un proceso penal no hay cosa que te salve en este mundo y menos el tener a un niño. Entonces dijeron con esto el juez acepta, no cerró no dio carpetazo ni mucho menos pero evidentemente como dice Clau dijo no es suficiente no es suficiente para que yo vinculé a este hombre a proceso y entonces le afecta en la cuestión familiar o civil que seguramente es lo que los abogados le prometieron a Ninel. Obviamente eso no iba a suceder. Estoy de acuerdo con Clau igual que Ninel estuvo a dos segundos de ser activista feminista o no sé qué porque hasta las reporteras justo les dijo sobre todo ustedes mujeres apóyenme yo creo que aquí hay un problema muy serio pero eso es en el corazón en el alma en la mente de Ninel o sea Ninel no puede ir por la vida tratando de curar sus deficiencias sus carencias como niña en los hombres y aquí el problema que ella tiene hoy es Larry Ramos porque evidentemente cualquier juez ya sea hombre o mujer este hombre tiene problemas mayúsculos entonces como dice Claudia o sea ahorita Giovanni la tiene absolutamente ganada porque con esto no hay quien se pueda defender decir yo no voy a dejar que mi hijo esté con un hombre de este tipo entonces ¿cómo te defiendes? claro yo creo la verdad la verdad después de escucharla a ver es el ego de Ninel contra el ego de Giovanni es terrible porque aquí no se trata de que gane Ninel o de que gane Giovanni se trata de que están lastimando a un niño y la integridad de un niño si no se puede fincar responsabilidad por violencia de género por violencia contra la mujer si se debería si debería ya haber actuado un juez a favor del menor y se nos tendría que haber retirado y les tendría que haber quitado a los dos la custodia porque si no le están pegando de golpes a ese niño si están dañando su dignidad su integridad le están faltando al respeto como persona aunque fuera un recién nacido o tuviera 17 años es un menor que necesita respeto cuidado y que se mantenga intocable su dignidad y están faltando los dos papás me parece que está Ninel gritando que la apoyen por la violencia es que no eres tú Ninel y entonces también está Giovanni diciendo es que a mí es que tampoco eres tú Giovanni aquí el importante es el menor claro para variar es el menor y si hay algo que no está protegido aquí en este país es la infancia pues los vemos niños rehenes de los padres víctimas de delitos atroces y tenemos que estar viendo y tolerando un par de estúpidos este peleando por su ego enorme que tienen y lo tienen que alimentar todos los días con cámaras y gente que les aplaude que son otra ola de estúpidos afuera de los juzgados en vez de hacer algo por ese niño en fin en fin es a mí de verdad yo estoy de acuerdo completamente nada más hay una cosa si se está obviamente tienen que pelear por la custodia del niño pues tienen que ir a un juzgado ok si a ti te demandan por algo pues tienes que ir a un juzgado para responder si analizan y no porque la traiga con Inel Inel me preocupa yo sí iría a tomar un café con la que no es mi comadre porque me goce de mi comadre y yo jamás supe que éramos comadres y créeme que le daría mejores consejos que la gente Lupis porque también hay que contar esa parte la gente que está alimentando la confusión de Ninel Conde la gente está alimentando la confusión y otra cosa Giovanni por donde le vean cuando Giovanni se refiere a lo del hijo cuando menos aprendió la lección y se la aprendió bien porque mira que la traigo yo aquí es el bien de mi hijo el bien de mi hijo el bien de mi hijo ni siquiera lo menciona como mi hijo se aprendió muy bien se aprendió mucho muy bien su discurso Giovanni pero no están operando por el bien de su hijo de hecho yo me atrevo a pensar que el discurso de Giovanni es tan bueno simple y sencillamente porque tiene un buen despacho de abogados que lo aconseja correctamente pero el hombre está igual de dañado que ella aquí el único que está perdiendo es Manuel y a nadie le importa y bueno como consecuencia para que cerremos el programa con esta nota fue una nota muy triste que se dio el fin de semana para que vea la consecuencia del abandono en los hijos de cuando opera más el ego de los papás cuando opera más el ego de los abuelos no sé no sé el caso es que la hija menor de Mariana Levy hace un hace un live en su cuenta de Instagram con una muy visible ansiedad contando que no tiene donde vivir que su abuela la corrió de su casa que su papá la corrió de su casa su papá es el pirro si se acuerdan era el esposo de Mariana Levy cuando murió y que pues ella no fue invitada a casa de Ana Bárbara que es la menos culpable por supuesto no tiene ninguna responsabilidad a vivir con María su hermana mayor entonces es muy triste yo sé que a ver es una niña que le gusta mucho la fiesta que sale muy seguido que se ha cuidado poco del COVID por eso Talina no la puede tener en su casa porque representa un peligro para Talina en eso pues Talina tiene su razón y el papá seguramente ha perdido algún tipo de control sobre ella también que acaba de cumplir 18 años pero lo que voy es que si ustedes se acuerdan cuánta atención se puso sobre sobre María sobre María la hija de Mariana de Mariana y Ariel López Padilla que Talina la adoptó la hizo su hija se la llevó a vivir con ella cierto y todo el mundo dice bueno pero es que los otros hijos también tenían a su papá o María también tenía a su papá pero Talina se abocó en la hija mayor y los otros hijos los dejó con el papá yo creo que esta niña vive una gran soledad y por eso tiene esta reacción que insisto o sea no podrías culpar más que a la triste formación o soledad en la que seguramente ha crecido no sé cómo lo vean ustedes a ver en efecto tú acabas de decir una gran verdad porque mucha gente se ha ido por ahí no me gusta Ana Bárbara sí sí la hizo su hija junto junto con el otro con el bebé de ocho meses que ella empezó a crear con el pirro pero Ana Bárbara también tiene sus hijos y su propia familia claro claro y los ha llevado muy bien y la gente se pregunta ¿por qué no la jala? Ana Bárbara espérame tantito yo haría lo que fuera por ayudar a Ana Paula pero no cerca de mi entorno porque va a venir a armar un desmadre con los otros chamacos que estoy tratando si tú sabes integrarlo si la puedes si sabes integrarlo al contrario al entorno no la puedes salvar yo tengo la respuesta yo tengo la respuesta a la pregunta eso en la justificación de lo que vendría siendo lo de Ana Bárbara Talina me parece perfecto la exposición que pusiste porque es una niña que anda de fiesta en fiesta anda en el desmadre y por qué se va a llevar de encuentro a su abuela su abuela ya hizo suficiente uno con adoptar a María con Lidia con María los momentos críticos que María también vivió claro y que ya los rebasó y ya está bien Talina por si no se acuerdan ella quiso integrar a los hijos de Mariana los chiquitos junto con María y el Pirru que ya se había que ya se había dado sus masajes que fueron lo que ocasionó la ruptura con Ana Bárbara se negaba a esa situación claro pero el Pirru que es el principal responsable sorry Mariana Leri está muerta la mamá de Mariana Leri Talina Fernández tiene suficiente con María por la edad que tiene la señora Ana Bárbara tiene sus propios hijos aunque haya arropado a sus niños como de ella aquí el responsable y que ha sido un maldito irresponsable toda su pinche vida ha sido el Pirru porque el Pirru lleva como cinco matrimonios porque al Pirru le vale más bueno nada más porque cayó en blandito con Ana Bárbara y Ana Bárbara hizo la vez de mamá y lo hizo muy bien claro gracias a Dios también se dio cuenta que al señor le gustaban más dos masajes y lo mandó a la mierda pero aquí para mí el único responsable ahorita aunque su hija sea mayor de edad es el Pirru y el Pirru sigue haciendo matrimonios este ¿cuántos matrimonios lleva el Pirru? ¿cuántas relaciones fallidas lleva el Pirru? por vía de Dios aquí tendría que haber sacado la cara es el Pirru y yo no voy a correr a mi hija espérame tantito sí ¿sabes por qué? porque sí es mi hija ¿sabes por qué? porque sí es mi responsabilidad ¿y sabes por qué? porque sí me tengo que chingar yo estoy totalmente estoy totalmente de acuerdo con Clau el Pirru perdón nadie más ni la abuela ni los hermanos ni Ana Bárbara nadie más es responsable de la niña me queda claro que ya es mayor de edad sin embargo sigue siendo adolescente o sea esto va a suceder hasta los 21 años que ella pueda escoger un camino que quiera realmente ahora lo que decía Clau se decía ¿por qué? la gente dice ¿por qué Ana Bárbara no se la lleva? ¿por qué Santa Ana Bárbara ahora la ven? porque la verdad hizo un trabajo excelente con todos sus hijos y con los hijos de Mariana y Pirru pero justo Ana Bárbara ayer saca un video me parece que es en Instagram donde aparece el niño pequeño ¿cómo se llama el chiquito de Mariana? ¿el Chema? no es que son tantos los que tienen Ana Bárbara que no sé entonces está lavando los trastes con su otro hijo y Ana Bárbara los está grabando y le dice ¿por qué tú puedes estar aquí? ¿qué es necesario que tú hagas para que puedas estar aquí? y el niño le dice respeto hay reglas hay límites está el video en las redes o sea sin que Ana Bárbara se pusiera frente a la cámara y dijera bueno pasa esto por eso yo con Ana Pau no puedo se lo dijo y el mismo niño lavando los trastes le expone que es lo único lo básico para que entonces pueda acceder a su casa porque finalmente Claudio tiene toda la razón o sea Ana Bárbara es una mujer exitosa triunfadora famosa y aún así lleva una familia lleva una casa con unos niños súper educados súper lindos y todos le entran a todo a los trastes a la barrida a la trapeada ¿por qué no habría de hacerlo? porque eso es lo que forma a los niños eso es lo que los hace hombres de bien pero evidentemente Ana Pau no ha tenido esos límites gracias a Piru perdón y entonces ¿cómo puedes entonces tú llevarla a tu casa? porque rompe esta figura ¿no? Bueno en eso sí tienen razón si efectivamente no quiere pero la niña necesita ayuda urgente del Piru de quien sea pero no va a poder no va a poder recibir ayuda de una persona que no la tiene o sea Piru no creo que sea una persona adecuada para ofrecerle ayuda porque es una persona inestable tal no tal no le puede dar ayuda que él mismo no se puede ayudar necesita ayuda de alguien pensante que pueda donde ella pueda tener esos límites que necesita donde ella pueda tener la confianza y el afecto que necesita 18 años eso tiene toda la razón porque de hecho Ana Bárbara o sea ella la niña lo único que expone de verdad de corazón y no el cigarro porque se nota que no le gusta tanto el cigarro o sea se nota que lo hace para que la vean pero lo que sí expone de corazón Ana Pau es que muere por irse a la casa de Ana Bárbara porque creo que es quien le ha dado mucho cariño pero entonces Ana Pau también tiene que poner de su parte porque estoy de acuerdo con Lupita ¿cómo ayudo si ni siquiera puedo con mi vida que es el caso de Pierre yo les voy a decir estuve viendo el video de esta niña de cabo a rabo es una niña que igual que María bueno no tanto María eran otros tipos de problemas esta niña tiene una carga mayor de problemas evidentemente con ella la estuve viendo y cuando ella llega al punto de pues dígale a Ana Bárbara que me invite después de verla visto yo y si yo tengo hijos que bastante bronca tengo porque no son hijos de un solo papá ojo porque no tengo una imagen paterna en mi casa tengo hijos hombres que además les voy a decir algo qué casualidad pero Emilio el chiquito del piru y de si está con ella ok entonces a mí me daría pavor perdón lo siento mucho yo no la voy a traer en esas condiciones y además lo dice de una manera como muy este pues le vale madres no ella está en su desmadre oiga díganme que Ana Bárbara que me invite porque ni siquiera es una niña a la que ahorita estoy sintiendo que diga arrópenme por favor no creo que está en el momento no 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 claro claro a ver esa forma esa forma despreocupada de llamar la atención de aparentar esta seguridad de díganle eso es una está diciendo a gritos que necesita atención y ayuda por supuesto que lo está está aclamando por piedad que alguien le ponga límites y que a la ropa y que la quiera claro que sí o sea es una niña inmadura y sola por supuesto que sí y en fin no sé alguien debe yo he tenido casos muy cercanos porque además ni siquiera les voy a decir que esta niña se drogue ni nada se ve que no sé cómo andaba no sé cómo andaba pero que cuando se ha manejado un caso de adicción ojo con un adolescente con un psiquiatra se ha manejado también que es en este caso era la abuela la que se quería hacer cargo del nieto porque los papás andaban en el desmadre ok y la abuela tuvo que ser contenida por un psiquiatra para que no la cagara y ver desde lejos lo que estaba y sí yo me puedo imaginar y no me volvería loca gracias a Dios yo no he vivido ese tipo de cosas mi nieto es muy sano y todo lo que quieran pero sí pienso que hay que marcar una cierta distancia para también mandar ese mensaje a esa personita que en ese caso ahorita es Ana Paula porque ya tiene 18 años porque no tiene ningún problema mental ni ninguna y sí lo puede y sí puede recapacitar como lo hizo su hermana María que en otros casos María no fue tan grave yo nunca vi a María en una situación como la de Ana Paula nunca por lo menos no públicamente perdón perdón no 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 digo por lo menos no públicamente María era mucho más reservada pero no no necesariamente quizá pasó por lo mismo es que finalmente a veces la adolescencia es la misma para todos duele igual para todos pero sí vaya un llamado finalmente sí entiendo lo que dices Lupita que como Piru puede ayudar si no se ayuda a sí mismo pero es su responsabilidad es su hija entonces pues ojalá mejor el panorama para para esta niña y ojalá le vaya bien y que encuentre quien la apoye y que le dé pues no sé los límites y el cariño que le falta pero bueno nosotros llegamos al final de este programa chicas ha sido un uno piachere queridas querida Claudia de casa Norma un placer Lupi es un placer de veras tenerte aquí en nuestro programa hay que repetir y claro hay muchas gracias a las dos yo la verdad es que me siento en la gloria con ustedes dos estoy tan afortunada de poder platicar con ustedes yo sé que finalmente el público dice bueno y esta quien la conoce ni su mamá yo lo sé pero conózcanme tantito ya no 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 por favor qué cosas dices oigan no se olviden visitar nuestras redes para que te conozcan Norma ver tus redes sociales si yo estoy en todas las redes sociales como Norma Cris actriz es Cris con doble S y pues así estoy en todos lados síganme nos podemos platicar podemos seguir la plática que me encanta y ya me parece muy bien clave y casa estás en twitter así estás así muy bien de lupita martínez en instagram en twitter y de historia en historia en facebook también de istenis en fin en twitter y visítenos déjenos sus mensajes los leemos like like a este programa regálenos todos los likes que tengan en su haber por favor compartanlos suscríbanse al canal nos va a dar mucho gusto que estén aquí leemos absolutamente todos y pongan la campanita para que les recuerde cuando media hora antes que va a empezar el programa para que la campanita les diga tráete la botana las palomitas y ya listo oye lupita en mi caso que pongan like por favor que pongan like si no es por gusto por piedad a mí que no queden los menos vistos por va pero bueno eso está buena gracias entonces por haber estado aquí muchísimas gracias producción gracias 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 y a todos los que siempre nos leen y hacemos un chat de veras a veces súper divertido neta súper divertido gracias los quiero mucho gracias